De todo, escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Me gusta lento y contento, caer al viento Lento y contento, caer al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vámonos y tropical por toda la costa a chinchorrear De chinchorra a chinchorra, paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía No llevo mal y uno trajo de sangría Pa' que te suelte, pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, date un shot de coquito Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Y todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla Let's go I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude I do what I want, couldn't stop me if you wanted to I just work hard, yeah, harder than...